Tu parte nunca ganó Tu dolor en mi vida Te dejo lo que fui No debo traer a mi Tu foto en un espejo Tu ropa en mi vida Te reconoqué en mí Lo bueno que hay hoy No tengo más ansiedad Tu ropa en mi vida No tengo más ansiedad No tengo más ansiedad Cuando un sueño volverá Mi amor es gastado para amar Si el tiempo ya no logre sanar El miedo que me necesitas dar Con los sueños, sueño Sueño, mi amor ya no logre sanar Ah, 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 ah Tocarte nunca temo Tu ropa en mi placa Te dejo lo que fui No muero nada en ti No me lo amo, no me lo amo Te dejo lo que fui No muero nada en ti No me lo amo, no me lo amo No muero nada en ti No muero nada en ti No me lo amo, no me lo amo Gracias.